El equipo M17 de rugby del club argentino sigue haciendo historia en Sudáfrica. Jugaron su tercer partido y volvieron a vencer. En esta oportunidad se enfrentaron al plantel de la Escuela de Grote y les ganaron por 39 a 5 en un partido durísimo. Esta es la crónica de su director técnico, Alejandro Almazqué, publicada en el blog de la gira. La batalla de Grote. Así será recordado por nosotros este último partido en tierra sudafricana. El resultado a favor nuestro, por 39 a 5, no refleja la paridad del encuentro ni lo duro y difícil que se planteó el partido. Comenzaron nuestros rivales con gritos y acciones intimidantes. Con el correr de los minutos logramos imponer nuestro juego con la fiereza de nuestros delanteros, dando pelea en cada pelota, scrum, line out o formaciones móviles para recuperar la pelota. Los Bucks construyeron una pared en el centro de la cancha, tacleando a cualquier jugador que no tuviera nuestra camiseta. El partido se jugó a un ritmo muy intenso. Era un adversario muy duro desde lo físico y también mostraron un muy buen juego. De a poco fuimos ganando en confianza y pasamos a desplegar nuestro clásico juego de forwards y Bucks de alto nivel. Como nunca vi jugar a este equipo, finalizó el partido confundiéndonos en un abrazo interminable, sabiendo que habíamos dejado todo en la cancha. Los tries fueron anotados por Timoteo Maglione, 2, Pedro Solimano, Facundo Oztarrós, Manuel Fernández y Juan Cruz Bucetti. Gonzalo Pérez del Cerro anotó un penal. El saldo de la batalla fue de 4 lesionados, ninguno grave, a saber Felipe Broca que volvió a luxarse el hombro, Tomás Ristorini con un golpe en la pierna, Felipe Debussy con un golpe en la muñeca y Facundo Angeluzzi con una torcedura de rodilla. De regreso en el hotel descansamos y nos preparamos para disfrutar nuestro día libre previo a emprender el regreso. Quienes estamos a cargo de este plantel, festejamos su bravura, su buen juego, su excelente conducta y respeto por el rival.